¿Qué es la Sala Constitucional? Hoy el Tribunal ha tomado esa decisión de ejecutarla y dice en su parte central, se ordena a todos los poderes públicos la prohibición de reconocer o emitir algún acto que emprenda un reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente. Dice, en adición, el deber de desconocer y resistirse contra el fraude constitucional del proceso de la Constituyente autorizado por el artículo 333. Esta sentencia, en el fondo, está fallando contra la propia Asamblea Nacional que nombró a ese tribunal y juramentó a esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente, si está ordenando que no pueden de ninguna manera vincular o asociarse a ningún procedimiento que reconozca a la Asamblea Constituyente, no deberían estar en la República Dominicana. Esto también es importante que lo conozcan los gobiernos que participan en ese proceso porque estarían siendo cómplices a un proceso irregular. La máxima autoridad judicial legítima de Venezuela es el Tribunal Supremo de Justicia. Ese tribunal ha determinado que nadie, ninguna organización pública puede participar en nada que de alguna manera reconozca a la Constituyente. Incluye a los cuatro componentes de las Fuerzas Armadas. Yo creo que este es un mensaje muy importante. Los que están en Santo Domingo ya saben que incluir ese tema en el proceso de negociación es violar lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Justicia. El mismo que justamente ellos juramentaron y eligieron. Esto sería realmente gravísimo. No más censura. Sí más información. Siva TV. No más censura. No más censura. No más censura. No más censura.